¡Suscríbete al canal! 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 Abrite, Leandro, abrite Vení, Jony, vení Dejalo a Matías, a Octavio Vení, Jony, vení acá Se va a llegar, se va a llegar Hacé la banda, vení Pedila, Wilson, pedila El otro lado Bien, Flanco, bien Wilson, busquenme una pared, Wilson Ojo, ojo Cuidado con la pelota Cuidado con la mocha Peiná, la fe, de la peiná y se va solo en la huérdia Ojo a la espalda, Mati Más cerca Más cerca Pídanla, muchachos Pídanla, pelota Bien, Fer, bien Johnny, Johnny, por afuera Octavio, toda Pedí, Ponce No regalemos la pelota tan fácil muchachos No regalamos la pelota No regalamos la pelota Vení, vení Abríte, vea, abríte Wincol, Wincol, ya Mira Tranquilo, Flanco, no te acuerdas Ey, acerá, corre La pelota, Dani, la pelota Venga, viene abierto Mandá alguien rápido Venga a la entrevista ¡Voltamos! ¡Voltamos! Que me busque la pelota ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue alguien? No, no, no Uno, por favor, que allá se buscó la pelota Dale 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 otro Aseguren los pases Aseguren los pases Aseguren los pases No me sirve eso Después se dedica a tirar caña Nomás tiene que jugar Dale Atentos si nos aprietan, eh Muy bien Muy adelante, Octavio Muy adelante Eh, le da la vuelta Eh, le da, pedíla a vos, le da, le da Pedíla ahí Eh, Stefano, acé a esquirá Ahora sí, Johnny Ahora sí Anda dentro, Nahuel Dale, que la gana, dale, que la gana Bueno Fuera Fuera ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esta es la madre! Y ahora vení a buscar, vení a buscar Ya está Perfecto Andá Fede, andá igual Listo, listo Chaco Tengo 2-5 muchachos Que no le caiga la pelota libre Andá, andá, andá Bien, abuel Juego a Octavio, eh Juego a Octavio, eh Juego a Octavio Aff Abajo si podemos No te me quedes, Wilson, no te me quedes ¡Buenas niños! ¡Gol! ¡Cholín! ¡Cholín! ¡Dale! 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 Pedísela, pedísela ¡Búsquenla, muchachos! ¡Escalonado, eh! ¡Dale! ¡Vuelven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oye! ¡Una! ¡Una! ¡Buena, Chaco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Atacalo! ¡Atacalo! ¡Banico! ¡Banico! ¡Cerra! ¡Dale! ¡Cerra! ¡Cerra! No te me pare, Wilson, no te me pare, mettele el ritmo, mettele el ritmo. Vení, Wilson, vení. Avala, Rodríguez y Avala. Necesitamos jugar un poquito más, la estamos tirando demasiado, vamos a jugar un poco más. Bien, flaco, bien. Seguro, queja. Lea, 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 lea. Segura. No corran solo, busquen una pared. Solo, dale, ojo. Lo que tenemos que hacer. Avala. ώa,ай, el, huicho, buiso. Dale, 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 dale... Dela ahí pegados. Busque el juego Dale, dale, dale No puede dar lo mismo, eh Dale, dale Sí, hasta 12 y media Media hora No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien Octavio Bien Papero De a uno tranquilo Dale Wichon dale No se paren muchachos No se paren No luchemos juguemos muchachos Bien Octavio Bien Tranquilos Toquen la pelota Ojo atrás Ojo Chaco Larga si te aprietas Larga Una cinguera Ramírez Una acá Leandro Leandro Protegés la pelota Atregués Tocá, 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 no corran con la pelota Bien, afuera, muy bien Anda al área, si quieres Lea Nada, nada, nada No puede perder, ahí lo No puede perder, no puede perder Vos Stefano, eh Fuerzo, Fuerzo, Fuerzo Chaco Aplicate, eh Lea, Lea Bien, Lea, bien Bien, Chaco, bien Dale, dale, recuperá, recuperá, dale Dale, Octavio, te quedaste, te quedaste, dale Andá, andá, Ferio, andá Dale, que va a quedar ahí No, los cuatro no, muchachos, eh Mirá la línea para atrás Los Niños Lo jueguen, el línea Dale, Wixo, dale ¡Vamos! 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 Sigue 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 ¡Sigan muchachos, sigan viejo! ¡Muy buena Estefano, muy buena! ¡No corran todos, busquen una pared muchachos! ¡Levantá la cabeza! ¡Levantá la cabeza! ¡Pedín Wilson! ¡Pedín Wilson! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Muy bien! ¡Buena Chaco! ¡Buena! 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 ¡No es nada! ¡Buena Chaco! 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 ¡Buena Chaco!